¡Hey! ¡Hola, Kaker de Curaçao! ¿Cómo te va? ¿Ha pasado mucho? No, 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 no. ¡Qué exagerada soy! Bueno, en fin. ¿Quieres un reto? No hace falta responder a eso. El reto de la semana es dejar tu like para poder salvar a Cucarachoxi. De no ser aplastada por esa pelota que viene ahí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Deja tu like ahora! ¡Oh, la salvaste! Por tercera vez, creo. En fin, bueno, muchas gracias por esperar mis nuevos videos. Y si eres nuevo viendo mi canal, te invito a suscribirte. Así que, suscríbete. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué onda! ¿Y por qué me brilla la frente? ¿Qué rayos? Mi compa es ranchero. ¿Dónde estás, tocino? Bueno, se murió. ¿Dónde estás? Estoy acá, estoy acá. Sí, ¿por qué la frente me brilla? Oh, no, ya la gente me está mirando raro. De nuevo, está pasando lo mismo, tocino. ¿Ya comenzó la partida? ¿Por qué hay gente tan rara? ¡Mirad! ¡Ah, quién está gritando, eh! Bájale el volumen a tu voz. Bueno, estamos acá en Yenga. Para los que no saben, Yenga es un juego. Ja, ja, ya es todo. Gracias por escuchar mi explicación. ¿Explicas hasta las web? Tenemos que esquivar las cosas que ese tipo nos va a lanzar. ¿Se parece a Calamardo? No es Calamardo, eh. Déjame explicarles el juego. Pero si no explicas nada. Bueno, el juego grata de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Mira, este se parece a mí. No se parece a nadie. ¡Ay, no! Se lo grabó. ¿Es un escondite? Sí. Todos están abajo. Se los está agregando a la tierra. Oye, ¿por qué no nos lanza nada? ¡Ay, sí! Se atoró el juego, Rijinga. Ríndete ya. Ríndete que ya ganamos. ¡Eh, eh! ¿Qué está intentando hacer? Retiro lo dicho. Nunca se rindan tan pronto. ¡Oye! Bajó la rampa para saltar. ¡No! Al menos lo intentó. Le salió mal. ¿A qué está Calamardo? Ya ves, se parece. ¿A quién le toca ser el que tumbe la torre? Míralo, allá está. A rancherito, bro. Bueno, me están tirando cosas. Están tirando carros. ¿Tengan cuidado? Sí, sí. Tenemos que tener cuidado. ¡No! ¡Se cayó tu hermano! Siento que esta parte es más segura. Bueno, yo confío en ti. ¿Otra vez nos están lanzando carros? Cálmate, oye. Esto es solo un juego, tocino. No seas tan gramático. ¡Alvide! ¡No! ¡Qué maradito! Le dije que tuviese cuidado. Roxy. Hola. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Ay, no. Me va a pegar. Yo solo vine a decir hola. Toma. Ay, me voy. Y se fue. Ay, ¿por qué se pone triste? Mira lo que hiciste. ¿A qué hora piensas grabar el juego? Ah, por fin se detuvo. Ya, bueno. Ahora me toca a mí. De perder. ¿A quién le tocó ser el que lanza cosas? Se ve tan pequeñita. Me da risa. ¿A qué hora piensas lanzarnos algo? No sabe jugar, creo. Mejor me hubiesen escogido para lanzar. ¿Qué hace? No está haciendo nada. Solo está... Ay, esta gente es peor que yo jugando. Cada partida que toca es peor que la anterior. Terrible. A ver, ¿a quién le tocó ahora? ¿De seguro otro Nuz que ni sabe jugar, Jenga? ¡No! Encima te mueres, aprende a jugar. Tocino. ¿What the fuck? ¿Es el tocino? Creméndola, Jazo. Es otro tocino. Ah, no, eres tú. Es que había un tocino que tenía creméndola. Y te confundí porque tú juegas en un cartón de leche. Hemos cambiado de cerebro porque el cerebro estaba medio raro. ¿Eran sonsos? ¿Hay un caballo en la torre? ¿Fue caballo? ¿Bananón? Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué? ¿El caballo sigue vivo? Ay, se fue la mierda. Oye, pero ese de centauro está malísimo. ¡Desapareció! Me vio y lo asusté. Ya va a comenzar la partida. De seguro es pro, de seguro es pro. Es solo un tocino. Oh my god, el tocino no sabe hacer nada, oye. Se parece a mí jugando. A la próxima aprenderá. Poco a poco, tocino. Oye, oye. Ay, ¿qué es esto? Me copió mi cara. Tres minutos de video y aún no hemos jugado nada. ¿Nos atacan? No, cuidado, cuidado. ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué todos están saltando? Ah, están abajo. Ven, parece seguro. Ah, ya. Ay, ¿qué pasó? Qué mala suerte tengo. Bueno, al parecer esta persona sí le sabe al Jenga y vamos a parrer. ¿Qué no te tumbaron? No, estoy viva. ¿Dónde estás tú? No. Ay, casi me muero. Pero falló el manco. Ay, me asusté. ¿Ese sí le sabe al Jenga? ¡Cuidado! Me voló una oreja. ¿Te sabe es el padre nuestro? ¡Cuidado! Aquí estoy. ¡Cuidado! Cuidado, solo quedamos tú y yo, creo. Creo que no debimos caer aquí. ¿Por qué? Nueva partida. Ay, ¿qué es esto? Yo la veo bien. Eh, ¿y a quién le toca? Ay, a ella le toca... ¿Qué es eso? ¡No! Ay, 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 casi me cae. Cuidado, cuidado. Están lanzando bolas de Goku. ¿Qué rayos? ¿Haces mucho ruido hoy? Sonso. ¡Cuidado! Ese te salvó la vida. ¿Acá es mucho más seguro? Sí, sí, sí. ¿Cucarachita? No me puedo parar. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Cálmate, ni pareces hombre. Ok, me voy a calmar. ¡No! ¿Casi? Uy, ¿estás bien? Mejor bajo, es más seguro. Menos mal me bajé de ahí, güey. Oh, no, no. Se está oliendo esto en MyGreyHard. No puede ser, güey. Están lanzando barcos. ¡Cuidado! Ay, yo-yo pose. Mírame, sigo aquí. Sí, sí, te estoy viendo perder. Está un poco bombistar. Ten cuidado, ten cuidado. ¿De qué? ¿Por qué tiene la cosa esa? Espera, va a tirar una cosa, creo. Ahí está. No, yo creo que van a ganar. Tengo fe. Ya ganamos. Fácil. Bueno, ya no hay fe. Ya estás jodido, tocino. Ay, ¿y si tis estuvo fácil? Creo que el tipo tiene la... Solo tiene un poquito de la... ¡Ayuda! Ten cuidado, ten cuidado, porque vamos a morir acá. ¡No! Tengo mucho... ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya! Estamos en problema... ¡Ay, no! Mira, tienes una almohada de ti. ¿Desde cuándo te hicieron? Bueno, siguiente ronda. ¡Let's go! ¿A quién le toca? ¡A la banana! ¿Se van a morir, Cap? ¿No se amenaza? No, Bananox, sí. Tú eres buena persona. Manco. Ojalá me toque la siguiente ronda. Ten fe. Y ojalá me toque también. No, tú no. ¿O esa banana aburrida no sabe jugar? ¡Hola, madre! ¿Qué es tu carro? ¡Ah! ¿Bananox? ¡Ah! ¿Cómo que la banana era bien aburrida? Si nos acaba de matar a todos. ¿Cuál todos? Yo sigo fino. Bueno, voy a estar acá. A su madre. ¿Qué es ese auto? ¿Canamos? Bueno, ahora que me toque a mí, por favor. Quiero ser yo. Que me toque... No me tocó, no puede ser. Ay, ¿cuándo nos irá a tocar? Canémosle rápido a este nuf. Ok, cuidado, cuidado. Que empiezo fuerte. Ese va con todo, bro. ¿Qué es esto? ¡No! Ya, ya, ya. Me aguanté, me aguanté. ¿Dónde estás? Aquí contigo. ¡Cuidado! Ya se enderezó, se enderezó la torre. ¡Ah! No. No, ¿para qué te metes ahí? ¡Ay! ¡No! Mira, mi cuerpo está ahí contigo. No te preocupes, ganaré. No. Ojalá que ahora nos toque. Esto sí nos reza para que nos toque a uno de nosotros dos. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Bueno, no me tocó a la... Me tocó a mí. ¿Te tocó a ti? Yo no perdono a nadie. Ya, Bali. Oye, ¿te acuerdas cuando te presté mi antena por aquí? ¿Lo usarás? No. No hagas esto, entiéndelo. No lo hagas. Corran, estamos muertos todos. Ahí viene, ahí viene. Va a tirar a yo. Oye, ¿qué? No, 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 no. No me tomes a mí. Ay, tengo miedo. Me está temblando la mano. Me está temblando la antena. Qué aburrido eres. Oye, ¿qué? ¿Esta torre cómo aguanta? Oye, oye. ¡Eh! ¡Me tocó a mí! Ya va, listo, ya, bro. No olvides que una vez te presté mi pelo cuando no tenías comida en tu refri. Ah, se sube obviamente como a dos. Ya se olvidó que soy su amigo. ¡Ay! Te estoy viendo, tocino. Te voy a tomar. Eres un manco. Te voy a tomar. Atrévete. A ver, de este lado, de este lado. ¡Ay, qué! ¿Qué? Ya valieron causas. No sabe que yo vengo de Free Fire. Solo me queda uno, creo. Fallas. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gigi, easy! ¿Tuviste suerte? Mira, cuidado que nos tumben. Verdad. ¡Ay, qué! ¡Ay, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ese sujeto es violento? Oh, no. ¡Ja! Eso no hace nada. ¡Gané! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! 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 Gracias.